Los prometidos deuda chicos, en un ratito les voy a dar una lección junto a Juli, es más, yo les voy a enseñar a Juli a surfar. ¿Cómo ves Juli hoy la playa para nosotros? Está perfecto para todos, hay olas para principiantes, para avanzados, para súper avanzados como vos, ya estuvimos practicando durante estos días. Después te pago. A mí lo que me da gracia es que siempre Coco majita con que él lo venía a surfear y siempre te manda a vos. Es increíble, pero bueno. Le tendremos que enseñar a Coco hoy, Coco aprende, aprende que tenés un tiempito más, te damos un tiempito más. Y vamos a hablar contigo porque lamentablemente se está terminando el programa y todos nos quieren ver surfar, todos nos quieren ver pasar vergüenza por desgracia. Así que nos vamos al agua Juli, te parece que otro día charlamos. Perfecto, perfecto, estoy totalmente de acuerdo y tengo tremenda fe con todo lo que estuvimos practicando. Ay, no reías eso, yo dije que nunca había practicado. Qué grande, Cami. Chicos, dame, dame, dame el micro. Digo, chicos, si ustedes ven que yo no me paro, miren a otro, miren a otro y digan que soy yo. Que estás esperando la ola, una mejor ola, ya está. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Qué bien, acá, a mí. Hay que animarse, ¿eh? No, cualquiera se anima. Ahí está atando su tabla del tobillo. Igual tiene tremendo profe, así que está del otro lado. Sí, sí, sí. Con todo el equipo, ¿eh? Sí, sí. Qué decir, cómo es calmar, Lu, está bien, así como dijo él, ¿no? Picadito en algún... Está lindo, está para todos los gustos, como dijo. ¿Qué se hace la que sabe de surf? Bueno. Este fin de semana la tuve a Delfina probando surf. ¿Cortaste sin surf? ¿Vos con el mar? ¿Y vos qué? ¿Vos también? No, no, yo le estaba dando las indicaciones ahí como... ¿Cómo se subde? Mirá la tabla, se marea. ¿Vos le daba indicaciones? Claro. ¿Vos estábamos con Ernesto Colette? El típico padre de té, ahí te veo. Ernesto Colette, que las hijas surfean, bueno. Bueno, hay que entrar, todos sabemos, remando boca abajo. Bien. Hasta posicionarse pasando donde romper las olas. Es como uno de los momentos más difíciles, que es como... Pasarla solita, hacerla que se quise que ahora. Ya la va a posicionar ahí para aprovechar. Ay, no te puedo... Ay, no, no, pero eso... Vamos, vamos, Cami. ¿Vos podés, Cami? Bien. Bien, bien, bien. ¡Ah! Bien, bien ahí. Excelente. 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 Muy bueno. Un segundo intento para... Y se arranca con un tablón, que es una tabla un poquito más grande para que tiene un más de estabilidad que una tabla común, porque obviamente no es fácil pararse. Nada fácil, ¿no? Tenés que tener equilibrio, tenés que... Pero ya estuvo muy bien el primer intento, ya estuvo ahí casi, ¿no? Sí, sí, mantuvo, mantuvo. ¿Qué puntuación se le daría a Lu? No. De luna al diez, a ver. Ponerle qué, poner un seis, un siete. Un seis. En ese primer intento un seis. Un seis para arriba. Bien. Un seis para arriba. Se cayó el toque, dice Cata. ¿Qué dice Cata? Cata le da tres. La intención. No, que me parece que Cami lo que tiene es súper valorable la actitud, pero tampoco... No, no. Claro. Bueno, por eso dije un seis. Sí, sí. ¿Qué le das, Cata? ¿Cuándo le das? Ahí viene el segundo, a ver. A ver, vamos, Cami. Vamos, Cami, dale, dale, dale. A ver, ahora sí. Ay, ay, ay. Aguantó. Vamos. Ahora sí. Un aplauso. Uruguay nomás. 10, Cami. Muy bien. Bien, David. Muy bien. Qué grande. Excelente. Excelente, en el segundo intento. Excelente. Bien de bien. Muy bien. Muy bien. Yo no te veo a vos, Coco, surfeando. No te veo surfeando. Es que no, no, no me gusta el agua. Yo me muevo bien en lo terrestre. Lo mío es lo terrestre. Lo terrenado. Claro. Yo soy muy... Lo mío es con los pies en la tierra, chicos. Tal cual. Bueno, Cata. ¿Qué decía Cata? ¿Qué hacía Cata? Cata, ¿esto es uno de los temas del verano? El tema del verano. No lo digo yo, ¿eh? No, no.